El 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro, una fecha en la que se busca remarcar a nivel mundial la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y de manera personal. Para ahorrar, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Haz un presupuesto mensual, así sabrás cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es tu posibilidad de ahorro. Aprende a distinguir entre necesidades y deseos, así evitarás compras innecesarias. Evita el gasto hormiga, ya que con ello podrás tener mayor margen de maniobra. Establece metas para tu ahorro, las cuales puedes dividir en corto, mediano y largo plazo. Antes de confiar tu dinero a alguna institución, verifica que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades. Investiga cuál cuenta de ahorro no te cobra comisiones y te da mejor servicio. ¡Aprende y crece!